Oiga, me compré una Ford Escape con un motor Turbo EcoBoost. Pero estamos hablando de su propósito de ir al gimnasio este año. ¿Sabe cuántos caballos tiene? 240. ¿Y el gimnasio? Y por eso tiene ese pique. ¿Qué importa lo que dejaste de hacer? Ven por la nueva Ford Escape con motor Turbo EcoBoost y cierra bien el año. ¡Gracias!